Estando de paseo por Lisboa recientemente, me encuentro a este músico genial tocando en un parque al lado del castillo de San Jordi. Desde el primer momento te das cuenta que domina a la perfección un raro instrumento de 10 cuerdas que se llama stick. Los bajos lo hace con la izquierda y los acorde con la derecha y el punteo, como si fuera un piano. Hubiese querido tener en ese momento el saxo a mano y poder tocar el tape 5 con ellos, pero no lo tenía. Gracias a la tecnología, ahora eso lo podemos hacer de aquí. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.